Raro, también se mueren No sé cómo se llaman en español Espératele, yo creo que sí, yo creo que no me dieron nombre, pero no le pare... Sí, yo sé que no le pare todo RIP Maldito susto Y por eso, hijos míos, se usa el escudo Maldita sea ¡Qué susto! Para que siga sin usar el escudo acá, seguro Ah, ¿dónde están mis vainas? Maritos, ven en casa, ponte el escudo Me viene el zombi con escudo, no!